Este caso que ocurrió durante el día de ayer, cuando las empleadas de este albergue transitorio de la Ruta 8 fueron a la habitación número 14, que es en la que una pareja había entrado a lo largo de la noche y habían permanecido allí al punto de pedir el desayuno, habían pernoctado en la habitación, pero cuando se hicieron las 2 de la tarde y terminaba el turno, no respondían a las llamadas a la puerta. Y a partir de allí decidieron abrir, y la imagen que encontraron, como contábamos, es dramática, porque la mujer estaba muerta en una habitación absolutamente desarmada, con bebidas alcohólicas, con el desayuno todavía allí esperando, un desayuno que no fue consumido, y ella con señales evidentes de haber sido estrangulada, con señales en el cuello de haber sido estrangulada. Decíamos, el hombre no está, desapareció, escapó, creen los investigadores, por una ventana, porque la puerta estaba cerrada por dentro, la única alternativa era esa, pero yo te decía temprano, Lape, va a ser difícil de entender por dónde escapó, y fíjate, aquí sobre nuestra cabeza están las ventanas, esas son las ventanas de las habitaciones. ¿Y cómo hace para escapar por ahí? A un, exactamente, ¿cómo haces para escaparte de ahí? A este pequeño espacio, en el que das, esto es un frente de chapa, que da vista al albergue transitorio, y que detrás tiene las ventanas antiguas, ventanas como las que puede tener una casa, pero el espacio hacia el que habría ido teóricamente el hombre, según creen los investigadores, tiene esta especie de reja, y un alambre que, bueno, en este caso, por ejemplo, está cortado y abollado, pero la verdad es que te digo, Lape, estando acá, Roxy, uno lo mira y dice, ¿cómo puede pasar una persona por ahí? Y sin embargo, es lo que los investigadores tienen como teoría principal de la fuga de este hombre, que puede haber escapado por las ventanas, hacia esta especie de frente falso, y desde allí haberse descolgado. De hecho, es el único lugar, Lape, del albergue transitorio que tiene ventanas hacia el exterior, aún con esto que estamos marcando, ¿no?, que dan a esta especie de reja, pero fíjate que allí se ven claramente las persianas de las habitaciones, por detrás, las persianas abiertas, y el único espacio posible es este, con lo que una de dos, o es realmente muy flaco, y trató de doblar en algo los metales para poder pasar, o trató de subir al techo, o la otra alternativa, que es que haya llegado al estacionamiento y haya podido escapar cuando alguno de los otros autos estaban saliendo. Lo concreto es que de nombre no se sabe nada. No, fueron caminando, llegaron sin vehículo hasta este lugar, claro. Entonces, la única posibilidad es esta fuga a pie, y todo, te digo, señala estas ventanas, aunque estando debajo de las ventanas nos parece prácticamente imposible. Martín, estoy pensando, digamos, si esto es un juego sexual, ponele que sea un juego sexual, no te escapás. Sí. Te escapás si cometiste un asesinato. No. O sea, ya para los investigadores es un poco más sencillo, tal vez, este, encontrar la imagen de este hombre, porque ahora hay que buscar las cámaras de seguridad para ver la imagen de este tipo, para saber quién es, porque vos no dejás tus datos en un otro alojamiento. Aunque él paga con la tarjeta de la mujer. Son los datos de la mujer. Paga con una tarjeta de débito de ella. ¿Vos sabés qué, Lápez? Si lo que creen los investigadores es cierto que saltó por estas ventanas al lugar en la que estamos nosotros, mira, cruzando la calle, allí sobre la ruta 8, hay un domo de seguridad con cámara. Con lo que tal vez la imagen de este hombre saltando por acá podría haber quedado registrada. Lo que vos decís es muy cierto, Lápez. Es muy raro que si ocurrió un accidente, este hombre haya escapado. No es la primera vez que ocurre un accidente en un albergue transitorio. Vos sabés que aquí, hablando, nos dicen no es la primera persona que muere, en algunos casos por infartos, toda la mitología, vos lo sabés, de lo que puede pasar cuando alguien muere. Pero en este caso lo que está es la marca en el cuello de la mujer, las señales de la asfixia, la posibilidad de que haya sido con un lazo. Hay diferencias y la verdad es que estamos acercándonos a las 24 horas posteriores a que esto ocurrió y el hombre no se entregó. Con lo que si uno dice, bueno, tal vez se asustó en el momento, tuvo pánico, se fue, pero ahora recapacitó y volvió. Bueno, hasta el momento no ocurrió. Gracias.